Intento sonreír, Adianés Hernández da su primera entrevista para la prensa y confirma que toma terapia. Adianés Hernández fue entrevistada desde el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde rompió el silencio por primera vez, ante los medios de comunicación. Luego de ser criticada por serle infiel a Rodrigo Cachero e iniciar una relación con Augusto Bravo, la actriz dijo lo siguiente a la prensa. Creo que finalmente, después de 11 años, hay un cariño entre los dos muy grande. Yo también lo quiero muchísimo y lo respeto muchísimo. De mí, no hay más que palabras buenas hacia él. Es muy fácil hablar, criticar y juzgar. Muchas veces hasta veo a varios de mis compañeros hablando, unos me han apoyado y otros juzgan, a lo mejor porque no he hablado. Declaró. A casi un mes de la controversia, la actriz pide a las personas que no juzguen su decisión y su vida personal. No se trata ni de estar criticando ni de estar juzgando, se trata de tratar de entender aunque no te digan. No tenemos por qué estarle contando nada a la gente, no tenemos que estar dando explicaciones. Creo que explicaciones solo entre Rodrigo y yo, y solo para mis hijos, vida solo hay una. Tengo que ser fuerte, tengo dos hijos y si la gente quiere hablar o no quiere hablar, yo les tengo que dar la vuelta. Lo que me importa es mi familia, Rodrigo, los niños y yo estamos bien, dijo. Ella y sus hijos han iniciado un proceso de terapia psicológica para sobreponerse de la situación expresando que es muy fuerte mentalmente y que intenta verle lo positivo de la vida expresando que es muy fuerte mentalmente y que intenta verle lo positivo de la vida a pesar de las múltiples críticas. Sí, yo también, la verdad es que estoy trabajando con ello, con Jan principalmente. Soy una persona muy fuerte mentalmente gracias a Dios, intento no clavarme, darle la vuelta, seguir siendo feliz. Intento sonreír, intento seguir compartiendo cosas bonitas, aunque luego me digan cómo comparte cosas bonitas. Sigo compartiéndolo porque es lo que soy y sobre el noviazgo que mantiene con Augusto Bravo, esto comentó, no voy a hablar del tema, ya lo dije, ya dije lo que tenía que decir mi Gabo, sabes que te amo, pero de ese tema ya hablé, concluyó para luego salir a paso apresurado del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.